Hola a todos mis seguidores, continuamos con otro Martes Chef de Minicotas Ribeiro. Hoy vamos a hacer una receta super deliciosa, escabecha y berenjenas. Un poquitín de sal, 20 minutitos hasta que la berenjena esté tierna. Dejamos marinar por unos minutitos, una hora, lo que vos quieras. Ya están listas nuestras berenjenas, quedaron super deliciosas, gracias a la gente de Minicotas Ribeiro. Y vos no te pierdas los próximos Martes Chefs. ¡Buen provecho! ¡Gracias!